En Salsa con Chispa, Willy González y su orquesta. Por loco, por fin me he vuelto loco, siento esta locura que me hace tan difícil, me vuelvo fiel ya cuando te miran, no me atrevo a pensar que un día no sea mía, tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejándole yo pa' rodar por el suelo, movernos a besos y un día despierto, que va a enfrentarme tu cuerpo, te esperas, te esperas. Cuando te sientes cerca, celos, por ti te siento celos, puedo imaginarme que otro sea tu dueño. Yo me vuelvo fiel ya cuando te miran, no me atrevo a pensar que un día no sea mía, tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo, no me atrevo a pensar que un día despierto, que va a enfrentarme tu cuerpo, te esperas, te esperas. ¿Quién va a enfrentarme tu cuerpo, te esperas? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Y ya tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vida ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Y no he podido imaginarme que fuera tan dichoso contigo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Y el compañera, si te querías, si te persigueras, te desearías Mi amor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? En tu cuerpo de seda me ha vuelto tan exóxico ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda?